No todos los chilenos hacen el servicio militar, pero quienes lo realicen obtendrán capacitación y les ayudaremos a encontrar trabajo con el Programa Nacional de Inserción Laboral. Si este año cumples 18 años, por ley tienes plazo hasta el 30 de septiembre para inscribirte. Si tienes dudas, llama al 73099 o al 703099 y en www.dgmn.cl. Servicio Militar, tu oportunidad de crecer.